Hola a todos, buenas tardes. Segunda cosecha del año 2023 de la chilea milenfolium. En el terreno, en mi casa, acá en Ushuaia, Tierra del Fuego. Están hermosas, perfumadas, vulgarmente llamadas milenrama. Planta digestiva, medicinal. La verdad, abundancia. Abundancia de la naturaleza. Y todavía queda. Estoy cosechando a sol, a pleno sol. Ya que a pleno sol, al cosechar a pleno sol, la droga vegetal de la planta se concentra más en la flor. Se puede consumir la hoja, se puede consumir la flor. Se la puede consumir a la hoja en ensalada. A la flor se la deja secar y se puede tomar en infusión o realizar tinturas madres con la flor fresca. La verdad, hermosura, hermosura. Les vuelvo a mostrar. Espero les guste. Abrazos al alma para todos.